Te pido perdón, hijo mío, por ser una mala madre, por creer que si todo te lo daba, te demostraba cuánto te amaba. Yo sólo quería que tuvieras lo que de niña nunca tuve, yo sólo quería que volaras por encima de las nubes. Te construí un par de alitas, creí que eran las mejores, pero sin un instructivo cometí muchos errores. Hoy la vida día a día me cobra esos descuidos, cuando te miro, hijo mío, en un precipicio caído. Y quiero sacarte de ahí, mas mi soga no te alcanza. Cuando creo que lo he logrado, te resbalas, te me escapas. Sólo le pido a mi Dios que me dé fuerzas para resistir, que pueda mirarte un día del precipicio salir y juntos poder llorar, pero llorar de alegría, dejando el pasado atrás, como un mal sueño, como una horrible pesadilla. Te pido perdón, hijo mío, de tu sufrimiento soy culpable. Te pido que me perdones por ser una mala madre.